también aprovecho yo para mandarle un saludo a toda mi familia de la ciudad de nueva york también te haya que limpia úrsula las amas gente de verdad de la ciudad de nueva york y toda la gente también que nos sintoniza a través de buena visión canal 51 señores en esta ocasión que bien voy a presentarles a ustedes a un artista este joven que viene a continuación tiene una voz increíble y su manera de tocar la guitarra su instrumento miren maravilla los oídos de cualquier buen oyente aquí en el álbum y la voz del pueblo la música de álex gracias y y y y y y y y y Elena, when you need my love Call me of myself, oh Elena, when you need my love I know when I all am blind That couldn't leave me one thing I know when I all am blind Girl, that couldn't leave me one thing Cause every since I left the city You got my reputation for yourself now Butter of champagne, I've all done slow And you, girl, I never seen before Seen before, you used to call me On my cell phone On my cell phone, girl You used to call me Well, mommy, it's always costume If you don't want to be with him If you know that tomorrow He's with me in my bed Mommy, that's a custom If you don't want to be with him If you know that tomorrow He's with me in my bed Cause every since I left the city You, you, you Got my reputation for yourself now Butter of champagne, I've all done slow And you, girl, I never seen before You used to call me 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 Yeah, voy La verizzctor Joven con voz extraordinaria Continua con nosotros Alex Gracious Bienvenido cómo te sientes muy bien muy bien muchas gracias mira estaba escuchando te en una pausa comercial cantando haciendo una transición de ritmos cómo es posible que puedes llevar dembow a un tema romántico balada bueno esta idea surgió en vivo que muchas veces uno está tocando algo y la gente se aburre porque yo siempre busco un equilibrio en el público joven y un público ya adulto y uno busca un equilibrio y así en vivo que me salta algo y lo hago y la gente se divierte pero muy interesante porque tuvo precisamente mantiene un equilibrio armonioso sin embargo las letras que utiliza son las que se usan en la actualidad de la que los jóvenes pues expresan su sentimiento a través de dembow yo quiero que tú a los amigos televidentes le hagan un pedacito de esa transición vamos por esa cosita yo te prendo para la velita wey por esa cosita yo te prendo para la velita wey banda de camión dame banda yo la pongo fina 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 yo la pongo fina yo la pongo fina wey estamos lindo estamos lindo estamos lindo de lunes a domingo estamos bello bravo pero muy bien excelente está demostrado que eres un joven con la capacidad para brillar para seguir obteniendo el éxito en tu vida muchísimas gracias como pueden contactarte me pueden contactar al 809-434-1202 y pueden seguir mis redes sociales en instagram y en facebook alex gracios tienes una actividad próximamente si próximamente tengo una actividad en gramos queda en los jardines metropolitanos al final de la avenida texas la actividad se llama gramos un blog y va a ser el viernes 16 tendremos música en vivo aparte de yo tengo algunos invitados muy especiales también que sorpresa bueno despedir con él es un placer para nosotros porque es un joven cargado de talento te invitamos entonces a que vuelvas a cantar para despedir el alma y la voz del pueblo ustedes gracias por su fiel sintonía despide alex gracios porque tú me faltas quiero darle al alma el consuelo que le falta aunque el pensamiento no le gana el tiempo y sentí lo que me mata aunque estás adentro ese sentimiento se me echó eterno es tan lejanía duele cada día porque no te tengo no tengo tu boca no tengo tus ganas y por más que intento no entiendo nada esta vida loca esta vida loca loca esta vida loca loca esta vida loca 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 por buscar otro lugar pero me provoca ese sentimiento y no me abandona porque a ti te toca esta vida loca 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 esta Mā哥 la vida loca loca a ti te te en es vicaeda a ti te encértante la vida cuando esttenido a ti lo demás cuando estén ala sobre los ala cal Oh con La vida loca, esta vida, esta vida La vida loca, vida loca, esta vida loca Con su localidad Esta vida loca